Música Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Espero que estéis muy bien Hoy os quiero enseñar un álbum de fotos para una primera comunión De dos hermanitos Que son gemelos O mellizos, no sé muy bien Creo que mellizos Oye, si alguien sabe la diferencia entre gemelos y mellizos Que me lo cuente, me lo dejáis aquí abajo en la cajita de información Y bueno, después de este breve lapsus Os cuento que he usado papeles de Daika para este álbum de fotos Que las medidas son 21 por 26 centímetros Que está encuadernado, como estáis viendo Con espiral, guairo Y bueno, le he puesto unos lacitos Para que quede bonito Y también le he puesto aquí, como veis Lo veis, es una cruz Un char Bueno, los muñequitos Están personalizados Este que es de Joseba Pues le he puesto unas gafas Como me han pedido Y a Ulka le he vestido de De color azul Le hemos puesto también aquí unos balones Unos balones de fútbol Porque como a los chicos les suele gustar el fútbol Lleva cierre con lacito Y la parte trasera es así grisita Y sencillita Como podéis ver Vamos a verlo por dentro Desataríamos el lazo Los chicos están en 3D No sé si os lo he dicho Y bien Vamos a ver Aquí lo vemos Lleva aquí un bolsillo Pues para guardar un CD Recuerdos Etcétera Y yo le he hecho estas dos etiquetitas Para que pongan sus datos Cuando recibieron la primera comunión Qué día Y bueno Y les he puesto el baloncito Voy a ver si lo podéis ver un poco más en detalle ¿Veis? El baloncito Muy bien Aquí la primera página Les he hecho una estructura Que se cierra con imán Y podéis poner una foto aquí O simplemente poner una aquí y otra aquí Una de cada niño Y esto no decorarlo Ya Ya que también podemos escribir La fecha de la comunión O algún detalle O sus nombres Lo que queráis Bien Aquí tenemos Esta tarjeta deslizante Que lleva un mensaje Como estáis viendo Y al tirar de aquí Y sujetar Es importante con esta mano Sujetar la hoja Para no forzarlo Y no Que no se estropee Entonces tiramos Y nos cabe aquí una foto Una foto por ejemplo De siete y medio por diez Como veis Que luego pues Queda oculta Y si tiramos de aquí Pues no sale el de arriba ¿Veis? Podemos dejarlo así Podemos abrirlo un poco más Podemos cerrarlo casi hasta los topes No lo forcéis Es importante no forzarlo Y pues por ejemplo Para que sea más fácil Pues a mí me gusta Que sobresalga un poquito Así que lo voy a dejar así ¿De acuerdo? Lo voy a ampliar A ver si no se me desenfoca Lo podéis ver ¿Lo veis? Muy bien Vamos a ver La siguiente hoja Que es la iglesia Como podéis ver Las ventanas Brillan Porque tienen una capita De Glossy Acense Que es un pegamento especial Que le da un efecto Tipo cristal Y bueno Lo abrimos Está sujeto Con un clip Se despliega este clip Abrimos así Y bueno Podemos poner una fotito aquí Vamos a ver Por ejemplo De 9 por 13 Nos cabe así Incluso Nos cabría así Y aquí pues Podemos escribir Lo vuelvo a sujetar Con el clip Que tiene forma de estrellita Y es muy mono Así Y Vaya lío Nos traemos Bien Aquí tenemos un bolsillo Y dentro del bolsillo Pues podemos guardar Un montón de fotos Yo he preparado Estas cuatro tarjetitas Para poner fotos De 9 por 13 O bien La pegamos aquí Creando este efecto Y por la parte trasera Si queremos Podemos escribir Pues lo que nos evoca Esta foto O si queremos Pues le pegamos Otra foto detrás De esta manera Y luego Este bolsillo Tiene bastante capacidad Y nos caben muchas cosas Entonces bueno Lo voy a ir colocando Y voy a aprovechar Para pillarlo con Un trocito De De la estrellita Bien En esta parte De hecho Un par de estructuras En cascada Que se sujetan Con unos imanes ¿Veis? Abro así Y si abre así Nos caben Pues lo dicho Fotos De 9 por 13 Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en la base Otra Seis en cada Estructura O sea que en esta página Nos caben 12 fotos De 9 por 13 Bien De capacidad He pensado Una para cada niño Esa es mi idea Pero luego ya Haréis lo que queráis En la siguiente Lo que vemos Es una Un montón de tarjetitas Otra aquí Con espacio para escribir Otra para escribir Quienes fueron los invitados Y recordarlo Otra para escribir He puesto regalos de Porque la idea Es poner Regalos de Gorka Y que Gorka apunte Los regalos que ha recibido Y así siempre lo pueda recordar Este día Cuando se haga mayor Y este son los Para los regalos de Joseba Para que escriban Y luego aquí Nos sale este tarjetón Pues para poner más fotos Esto está parcialmente pegado Para encajar la foto Aquí debajo Y que no nos estorbe ¿Veis? Si A ver ¿Veis? Por ejemplo Puede ser una foto De 10 por 15 O varias más pequeñas O una más grande Ya como quieras Y por la parte de atrás Pues más espacio Entonces esto va guardado En estos bolsillos Vamos a montarlo Regalos Regalos Invitados Y a ver Esto tiene que meterse Por aquí dentro Y ahora vamos a meter La etiquetita Esta aquí Muy bien Esta página Lo que tiene Vamos a quitar zoom Así Porque si no Yo me voy a volver loca Con este vídeo Esta página Lo que tiene Es este cierre Que es tipo Tipo cinturo Lo llamo yo O tipo reloj ¿No? Este sistema de correa Entonces lo que haremos Es Sacarlo suavemente De una y otra Y al abrirlo Pues está echado Un montón de espacio Pero un montón Como podéis ver Un montón de espacio Para poner fotos Y para cerrarlo Pues sin más Lo doblo así Con cuidado Primero de un lado Y luego del otro Y ya está Siguiente hoja La he dejado así Diáfana Voy a poner una foto Por ejemplo De 10x15 Así Así Y es que bonita Un día especial La foto del niño Ya lo vais a ir imaginando Muy chulo Aquí lo que tenemos Es un tríptico Para fotos de 10x15 También Vamos a poner una foto aquí Esto está sujeto Con estas cuerdas De esta manera Para que no se abra Y nos cabe una fotito aquí Otra aquí Y bueno Al abrirlo Pues mirad Son mensajes de Sobre el amor El amor es algo bello Que Dios nos da Y bueno Frases Y lo podemos cubrir Con más fotos Si queremos O si nos gusta Dejarlo tal cual La idea de todo Es cubrirlo con fotos Porque es un álbum de fotos Y aquí lleva un tag En el que podemos O bien poner una foto Más chiquitita 7,5x10 Por ejemplo Tal que así Que vaya escondida Y sea sorpresa Al sacarla O escribir Es por ambos lados Y aquí va atado El cordel Que nos hace El sistema de cierre Y esto va encajado Justo aquí debajo Porque hay un hueco Entonces esto simplemente Le doy una vueltecita Aprieto un poco Y ya está Ya me sujeta Siguiente hoja La he dejado también Así lisita Para que se pongan Dos fotitos Por ejemplo Y en esta parte Lo que tengo son Una estructura Para poner dos fotos De 9x13 Una así Y otra aquí pegadas Que al abrirlo Nos deja Todo este espacio Para dos fotos más O una Aquí O aquí Si le ponemos Tapamos el adorno Pero bueno Podemos dejarla Si queremos Una foto aquí De los dos niños Y aquí usar esta parte Como para escribir Porque al ser clarita Y en esta parte Nos cabe una foto De 10x15 Pegada así Entonces Se abre Y ves la foto Del niño Y se cierra con imanes Esto se sujeta con esto O cerrado por imanes Y bueno La última hoja Que me encanta Esto empieza ya La zona para firmas Como podéis ver Le he hecho un separador Y estas son las páginas En blanco Para las firmas Que tienen el sellito De la pluma Pero la última hoja Decorada Lo que vemos Son los banderines Con los nombres De los niños Que podéis ver Que han quedado Súper chulos Y están sin pegar Veis No sé si lo apreciáis Veis Se levantan A ver si consigo Que se vea el efecto No lo voy a conseguir No Bueno Que están sin pegar He pegado los extremos La cuerdecita Pero la zona central Como veis Se mueve entera Y bueno Y hasta aquí Hasta aquí El libro de firmas Más álbum de fotos Para Joseba y Gorka Espero que os guste mucho Y que disfrutéis muchísimo El día de vuestra comunión Un bellazo muy grande Agur